¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El gobierno de Claudia Sheinbaum inicia violentamente contra la prensa. Ayer, en pleno centro de Europa, en Michoacán, asesinaron a un periodista. Esta es la historia. Tuvieron a bien hacerme valer con el tema de la portación de un chaleco. Mauricio Solís se ha convertido en el primer periodista asesinado en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ayer, cuatro balazos acabaron con su vida en pleno centro de Europa, en Michoacán. No habían pasado ni dos minutos de haber entrevistado vía Facebook Live al alcalde Carlos Alberto Manso para su medio minuto por minuto, cuando un sujeto bajó de una camioneta y lo acribilló. No sabíamos qué es lo que estaba pasando. Pensábamos que era un ataque hacia nosotros. Y lo único que se alcanza a percibir es una camioneta que va a exceso de velocidad sobre el centro, la anuncia la fuga. El asesinato de Mauricio no ameritó ni una sola palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera. Ataque en el que también una menor resultó herida, confirmó la fiscalía local. Es increíble que esto suceda prácticamente en la nariz de las autoridades, que suceda en la vía pública como si nada. El gobernador de la entidad condenó el cobarde asesinato y aseguró que llevará a los responsables frente a la justicia. Seguimos sin saber qué medidas va a adoptar la nueva administración presidida por la doctora Claudia Sheinbaum para garantizar la protección de la prensa. El también conductor de radio ya había denunciado acoso e intimidaciones en sus redes sociales. Mensajes que van más allá del fanatismo, que hay un cierto riesgo personal. Hoy se lleva a cabo su funeral, una misa discreta de cuerpo presente con sus familiares y amigos más cercanos. Para la organización Artículo 19 estos hechos quedan impunes porque no hay costo político y porque muchos funcionarios están protegidos por los grupos criminales. Y se le haga justicia no solamente a Mauricio, se le haga justicia a mucha gente que ha sido víctima de este cáncer. Periodistas de la región exigen justicia y responsabilizan al alcalde Carlos Manso. Aseguran que frecuentemente emite mensajes de odio contra la prensa. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes. Gracias por ver el video.